bienvenidos chicos a un vídeo más de r swag que lo que con que lo que tenemos la pampara perrindía hoy estamos encendido que la calle bota fuego fuego falla falla bueno chicos hoy le traigo un vídeo muy bueno que es sobre las monturas cómo conseguir las crías de las monturas entre otras cosas más así que espero que este vídeo le haiga ya yo decir que le haya gustado espero que este vídeo le guste y lo disfruten estaba trabajando el día entero y pensando qué vídeo voy a hacerle qué día voy a hacerle y este vídeo me pareció muy interesante para todas esas personas que no saben cómo conseguir las monturas no hay guía o no hay un tutorial o no hay quien te diga cómo conseguirlas son la mayoría son fácil de conseguir otras no así que bienvenidos a este hermoso vídeo y hoy te voy a enseñar cómo conseguir las monturas así que vamos con el vídeo bueno chicos aquí estamos estamos listos tenemos la pampara de la pampara con toda la pampara y siete pampara que vienen con la pampara ya bonillos demonios bueno bienvenidos chicos aquí como están vamos a ver cómo nos va ok el vídeo que le traigo hoy es hay ratones en mi isla ratones en la isla bueno el vídeo que le traigo hoy chicos es sobre las monturas las monturas ok lo que le traigo hoy que le voy a enseñar es sobre las monturas chicos cómo conseguirla cómo puedes conseguir esas monturas que a veces uno cree que son muy difíciles conseguir cómo lo hago su aguer cómo consigo vamos a poner el venado cómo consigo el garra presta cómo consigo la cría de la montura de la cría de la salamandra cómo la consigo como 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 bueno quédate aquí y te voy a enseñar cómo la puedes conseguir ok así que no te muevas de ahí y vamos a empezar con el vídeo lo primero chicos lo primero es esto de aquí vamos aquí miren aquí la tabla la tabla del destino vamos a la tabla del destino vamos aquí y pinchamos aquí criador de animales ok criador de animales apenas lo tengo en 19 de 100 19 de 100 todavía no he de bloqueado toda esta parte de aquí abajo ok yo empecé a criar animales ahora ahora empecé a criar los animales estoy creando caballos estoy probando a ver si deja de dinerito y si deja dinerito hago un vídeo de cómo hacer y todo el proceso y eso siempre que ellos hay una forma lo pruebo antes de dársela a ustedes para ver si funciona realmente ok bueno como pueden ver aquí chicos como pueden ver aquí vamos a empezar con el más básico que hay lo más básico son el caballo o sea el potro de iniciado en la cría vamos a decirle cría la cría del caballo tenemos la cría del buey esto es fácil de conseguir muy fácil de conseguir porque se puede comprar pueden ir al mercado y comprar las crías esas crías se pueden comprar la del caballo la del buey pero cómo conseguir la que a muchos les interesa que es algo un poquito más diferente bueno aquí tenemos al venado al ciervo chicos aquí tenemos al ciervo ok el ciervo es fácil de conseguir para conseguir al ciervo se consigue en el área de bridge war ok en el área de bridge war estos se consiguen las crías hay que matar muchos venados pero si se consigue se consigue la cría chicos no es tan difícil de conseguir hay que matar unos cuantos y pero aparece ok en bridge war que es esta zona donde está el mapa tengo como lo dejo cruzado voy mira que estoy en zona lejana vamos aquí vamos aquí hay que estoy por aquí estoy en la isla verdad por eso ok miren chicos esto es bridge war ok venga carleón miren a bridge war aquí y estas son las zonas chicos les recomiendo cazar en zonas rojas en zonas rojas de bridge war le recomiendo ir son las mejores zonas para sacar la cría para sacar la cría del venado son las mejores zonas chicos las zonas rojas son las mejores solamente tienes que ir allá no tienes que quitarle la piel para que no me pregunten no tienes que quitarle la piel solamente matarlo y vas a matar y a matar y a matar hasta que te suelten una bolsita en esa bolsita que es la misma bolsa que te sueltan en las mazmorras en los dungeon con un colorcito rojo cuando abras la bolsa tiene dos opciones o ganas un libro de experiencia o ganas una cría entonces eso es algo fácil y sencillo simplemente tienes que ir y matar y matar y matar y no está mal puedes ir una hora media hora y entretenerte ahí matando siervo ahí como un loco como que no tienes familia eres un abandonado y es lo único que tienes para hacer qué sé yo bueno vas allá matas y entonces lo puedes conseguir otra opción muy importante es que según el mapa según el continente de bridge war la mejor zona para ir a matar los siervos y conseguir la cría es esta parte azul es la que más por los por promedio más por ciento tiene de que la consigas por eso tiene que tener dos animalito ahí eso quiere decir que puedes conseguir o el del ave o el del siervo ok la cría aquí la puedes conseguir zona roja es yo digo que en zona roja es más probable ok porque donde me ha salido es en zona roja aquí nunca lo he probado solamente una vez y casé casé y no me salió pero supuestamente por eso tiene el dibujito aquí esta es la mejor zona la que tiene el mejor por ciento para sacarlo incluso cuando yo lo saqué en zona roja yo no estaba por yo estaba sacando pieles para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida yo estaba sacando pieles y me salió la cría del siervo pero en esta zona nunca llegué a probar pero según todo lo que investigué y todo lo que pregunté esta es la mejor zona para sacarlo por eso tiene los animalitos aquí ok vamos a seguir también tienes que recordar que esto que están aquí se crían donde se crían en la granja ok en la granja de animales ahora hay una que es para montros que es esta de aquí esta se cría aquí recuérdate que para ir en el cultivo y cosechar editar construir en tu isla vas a la letra H y le das aquí en economía donde está donde está no en cultivo ok cultivo ok tenemos el pasto aquí este la de pasto este para criar los caballos los pollitos gallina y todo ese tipo de cosas ahora criadero coloca y cría animales monstruosos estas son como el garra presta y todas las demás que aparecen en roja entonces el siervo si se puede en el pasto el siervo se puede criar donde se crían los caballos muy importante eso que lo sepan también ok entonces vamos aquí vamos aquí donde está donde está aquí vamos aquí el garra presta miren estos son el pollito la gallina otro experto aquí el caballo el buey ok pero vamos a hacer algo el garra presta el garra presta como lo consigo como lo consigo fácil y sencillo tienes que ir a mazmorras en zonas rojas pero la que te lo da es la mazmorra de los gigantes si me equivoco chicos recuerden corregirme en los comentarios yo ando indagando y trato de compartir lo que aprendo del juego hay algunos que saben más que yo y si tienen otras coordenadas y otros tips que pueden agregar en su comentario para ayudar a los demás déjenlo abajo en los comentarios ok bueno el garra presta se saca en las mazmorras tier 6 se saca y en Bridgewater lo puedes sacar en la mazmorra de Bridgewater tier 6 que es las estáticas las mazmorras estáticas son estas que están aquí ok ok son estas que están aquí no espérate me pasé me pasé wait 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 donde está donde está donde está uh 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 estas que están aquí son las estáticas esas son mazmorras estáticas esas que ven así son las que aparecen en los mapas esas son las mazmorras mazmorras estáticas chicos esas son las estáticas ok en la mazmorra de los gigantes es donde puedes conseguir el garra presta la cría de garra presta o sea cachorro de garras filosas es ahí donde la puedes conseguir a 100% la puedes conseguir ahí no siempre sale pero es ahí donde sale la 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 el garra presta o sea la cría ok así que muy muy pendiente a eso chicos muy pendiente a esto bien chicos tenemos las otras monturas que se consiguen con facciones ok estas monturas se consiguen con facciones que es como la cría del cachorro del oso del oso blanco tenemos también que el coldero de carnero cimarrón también se consigue con facción por eso tiene el símbolo aquí de facción a ver cuál más se consigue con facción este se consigue con facción también que el lechón de jabalí se hace con facción perdón la salamandra también se hace con facción y este color que ves aquí es el color de cada ciudad o que a cada cada montura se hace en una ciudad diferente o se hace en bridgeworth en defor o en foresterling y así sucesivamente entonces ya quedamos claro que estas se consigue con la facción haciendo facciónadas ejemplo si quieres el cachorro tienes que ir para foresterling tienen que hacerlo en foresterling facciones de foresterling si quieres el lechón jabalí tienes que ir a lingwood y así sucesivamente chicos para tener la salamandra tienes que ir a decford si quieres el ave moa tienes que ir a bridgeworth y si quieres tener el cordero cabrero tienes que ir a marlock así que es así como funcionan estas monturas chicos son la única forma de conseguirlas es así y para eso chicos tienen que tener los puntos de facción en favorecido así como lo ven aquí miren favorecido o reverenciado ok una de las digo favorecido perdón no reverenciado no en favorecido tiene que tenerlo y así es que puedes sacarlo te cuesta 3000 puntos de facción para esto que está aquí son cuesta 3000 puntos de facción miren aquí 3000 puntos de facción chicos cuestan todas tienen el mismo precio de facción algo muy importante chicos es esto de aquí una vez las compres cualquiera de las monturas faccionadas tienes que ver porque la montura faccionada te toca ensillar la y lo demás ok para ensillar la es un poquito diferente nos toca un poquito diferente para ensillar las así que recuerden chicos que no vienen ensilladas una vez la compras o intercambias los puntos tienes que montar la montura tienes que prepararle su silla y todo eso vamos a poner este ejemplo este ejemplo de acá este ejemplo viviente el oso mirenlo aquí aquí como pueden ver ahora vamos a montarlo miren aquí miren lo aquí miren aquí para ensillar lo necesitas 5 corazón de montañas aquí 5 corazón de montañas como sacar los corazones de montaña hice un vídeo anterior voy a poner el link en la descripción del vídeo de cómo sacar los corazones de montaña es fácil es el vídeo que usé cómo hacer 300.000 k en 15 minutos tienes que hacer esa misión de cambiar el corazón los corazones de la facción coger la misión faccionada llevarla vamos a poner la forest telling de forest telling volver para atrás a bridge work y ahí te van a dar seis corazones de montaña así consigues el corazón de montaña las pieles necesita 20 cuero tier 5 y así lo puedes montar y ensillar para poder usar tu montura cómo sacar el guargo chicos que todo el mundo se pregunta cómo sacar el guargo ya no todavía no lo es desbloqueado se libera el nivel 30 apenas voy en 20 me faltan 11 11 niveles está en 19 de 100 para sacar al guargo tienen que ir aquí chicos en lingur en toda esta zona boscosa tienes que rebuscar en la zona boscosa pero lo más recomendado es aquí chicos miren esta zona aquí en en ja hay bolet green murwell y long timber clean aquí estas son las mejores zonas solo lo único que tienes que hacer es matar esos pequeños guardos que están ahí los matas y así de fácil puedes conseguir la montura del guargo la cría del guargo o sea que no es tan complicado ok le estoy dando las ubicaciones y dónde deben ir si no tienes nada que hacer hay días que uno no quiere hacer fama ni nada por el estilo solamente se va por allá anda un poquito y comienza a cazar y a matar todos esos guardos pequeños y vas a tener tu guardo personal tu montura de guardo sin tener que comprarla ahora puedes comprarla si quiere pero sale muy caro así que es la única manera de conseguirla es así se lo recomiendo muchísimo así que recuerden sé que es en esta zona estos tres mapas son los mejores para ir a cazar esos guarditos pequeñitos y enseñarle quién es que tiene la pámpara de la pámpara ok también chicos les recomiendo que si tienen un amigo en quien confían pueden irse para allá en esas zonas a cazar guargos y así él le ayuda a sacar el guargo más rápido así sale más rápido la cría de guargo también el guargo se consigue en zonas negra en las zonas boscosas chicos haciendo el mismo método que es matando los guargos pequeños que están en el bosque se los recomiendo que vayan con un amigo y así la pueden sacar yo desde que la desbloqueé voy a ir con uno dos tres amigo mío y vamos a cazar guarguitos guarguitos para tener la montura del guargo gratis ok bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy yo soy r suagel no olvides suscribirte al canal dale like compartir comentar recuérdate que en febrero voy a dar un premium chicos voy a dar un premium en febrero si llegamos a los dos mil suscriptores hermano yo bueno chicos hasta aquí llegó la primera parte del vídeo lo voy a hacer en dos partes porque me falta recopilar más información de los demás de las demás monturas de verdad hasta aquí es donde tengo toda la información y gracias a todo por el apoyo yo soy r suagel no olvides seguirme en mis redes sociales abajo están en la descripción del vídeo no olvides unirte al gremio la tribu si quieres formar parte de nosotros solamente pedimos tres millones de fama mínimo sólo con tres millones de famas y puedes entrar al gremio ok un saludo para todos perdón sigan yendo al twitch y uniéndose al twitch siganme en twitch chicos en mi descripción en la descripción del vídeo ay dios yo estoy como loco y del trabajo llegué como loco en la descripción del vídeo ahí está toda mi información el disco del gremio mi fan page en facebook mi twitch y mi botón de donaciones por si quiere alguien donarme o regalarme algo yo lo cojo lo que sea un centavo un céntimo lo que sea yo no tengo problema bueno chicos gracias por siempre estar en sintonía atentos a mi vídeo espero que este vídeo le haya gustado y le sea de mucha ayuda de en su comentario de le like suscríbanse por favor recuérdate que si llegamos a 2000 sub voy a regalar un premium por un mes así que no olvides estar pendiente a mis vídeos darle like comenta es lo único que tienes que hacer dale like estar suscrito al vídeo comentar compartir los vídeos y ya estar participando así que chao chao